alemania registra incremento de casos de viruela del mono o el en box sabía usted que la vida del mono seguiría registrando casos para agosto 2023 que ha pasado en alemania y que dicen los expertos en relación a ello sumado a los casos de china y portugal que estarían pasando hoy en día con el en box en alemania en una reciente publicación de este 18 de agosto 2023 científicos en alemania alertaría que los casos de la viruela del mono conocida como el en box estarían incrementando y hoy en día se estaría dando una alerta sanitaria a conocer en este vídeo vamos a compartir los hallazgos esta publicación y sobre todo vamos a dar las recomendaciones que nosotros debemos dar en cuenta el día de hoy hablaremos sobre detectan nuevos casos de viruela de mono en alemania para agosto 2023 punto que nosotros debemos conocer es que en mayo 2023 dos enfermedades conocidas como emergencia sanitaria internacional por un lado kobe 19 y por el otro lado el en box o vídeo del mono habrían llegado a su fin como emergencia sanitaria internacional sin embargo ello no significa que las enfermedades hayan sido controladas o sobre todo erradicadas claro ejemplo sería kobe 19 que hoy en día estaría generando nuevas olas de contagio con una variante sin embargo el en box o viruela del mono seguiría avanzando en una reciente publicación de este 18 de agosto 2003 alemania estaría detectando nuevos casos de la viruela del mono es muy importante mencionar que las autoridades sanitarias en alemania habrían indicado que volvieron a aparecer algunos casos de la infección causada por el virus del en box conocida como la viruela del mono o la viruela símica luego de más de medio año sin que se había detectado algún caso en las últimas semanas se habrían constatado tres casos en berlín y ello lo habría comunicado la oficina de salud y asuntos sociales en la capital alemana ante la consulta de expertos actualmente no existiría ningún indicio de que se esté iniciando un episodio mayor de infecciones sin embargo hoy en día ya se estaría adaptando nuevamente en la presencia de este virus según el banco de datos del instituto robert coach se trataría de los primeros y únicos indicios de esta enfermedad infecciosa que se habría dado desde finales de enero 2023 junto a los casos de principio del año en el 2023 en todo el país se habrán registrado 16 casos de en pox 13 de ellos en berlín a pesar de que la situación epidemiológica viene estando tranquila en amplias regiones del mundo es muy importante tomar en cuenta que este virus no ha sido erradicado el centro europeo para la prevención y control de enfermedades y cdc habría informado el 10 de agosto 65 casos en las cuatro semanas anteriores entre ellos 40 en portugal y 10 en reino unido no se puede establecer relaciones directas entre los casos de en post registrados en berlín alemania sin embargo se estaría estudiando cómo pudo llegar otra vez este brote de virus sin embargo se analizaría cómo pudo llegar este brote actual es muy importante que lo es muy importante que expertos indicarían que no es un es muy importante indicar que expertos darían a conocer que no es inusual que se produzca el contagio a pesar de la vacunación la entidad los expertos estiman que la eficacia de las dos dosis de la vacuna sería de un 66 por ciento ello significa que la vacuna reduce fuertemente la probabilidad de contagios sin embargo no la descarta totalmente es muy importante que la enfermedad viral del en pox como habría llamado la organización mundial salud desde algo desde hace algún tiempo apenas se conoce en algunos países africanos a principios del 2022 sin embargo a finales del 2022 y 2023 ello causó un brote global que tuvo que llevar a ser terminada la enfermedad como una emergencia sanitaria internacional en alemania hasta el momento se han registrado 3.700 casos los síntomas más vitales serían erupciones en la piel con la presencia de llagas o ampollas el virus se contagia en este hecho contacto corporal y según la oms se verían afectados sobre todo en este brote los hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres datos importantes a tomar en cuenta según las autoridades sanitarias en alemania hoy en día se estaría registrando un número nuevo de casos de en pox o vídeo de mono se han registrado tres casos en berlín y ello no significa que estaríamos frente a una ola o brote de esta enfermedad sin embargo los expertos no descartan sobre ello es muy importante que alemania estaría registrando después de seis meses nuevamente casos de la vida del mono lo que estaría hoy en día alertando de que esta enfermedad viral no ha sido erradicada ni mucho menos controlada y esto se podría estar registrando en otras partes del mundo recientemente se había hablado que china y sobre todo portugal habían registrado incremento de casos de vivir el mono a ellos se le sumó reino unido y hoy en día alemania puede la vida del mono nuevamente constituir un problema sanitario una estación que todavía no se descarga y que nosotros debemos estar alerta no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos creado como acción era muy importante en donde científicos revelarían en alemania que nuevamente los casos debido el mono estarían presentes en una publicación que fue edad el 18 de agosto 2023 se habría detectado nuevos casos en alemania en alemania habría vuelto a aparecer los casos de la infección de la vida del mono o el en fox luego de que más de medio año no se había detectado caso alguno en las últimas semanas se han indicado tres casos en berlín actualmente no existiría indicios de que se esté dando comienzo a un nuevo episodio del problema de la vida del mono sin embargo es muy importante estar alerta junto a los tres según el instituto robert coach en alemania según el según el según los datos del instituto robert coach se tratarían de los primeros y únicos indicios de la enfermedad desde fines de enero junto a los casos de principios de año en el 2013 se han registrado hasta el momento 16 casos de pox 13 en berlín es muy importante que el centro europeo para el control y prevención de enfermedades habría indicado que las personas deben estar vacunadas sobre todo que las personas deben ser conscientes y notificar los casos para esta manera tratar de evitar de que la enfermedad se disemine es importante mencionar que no es inusual que se produzca contagios a pesar de la vacunación los expertos han indicado que la vacuna actual contra la vida del mono daría una protección del 66 por ciento con lo cual una persona independiente está vacunado se puede infectar otro punto muy importante es que hoy en día la vida del mono estaría avanzando y en lo que va en alemania se habrán registrado ya 3.700 casos los síntomas habituales serían la presencia de erupción en la piel la presencia de llagas o ampollas el virus se contagia por estrecho contacto con la persona infectada y según la oms hoy en día las personas más afectadas serían los varones que han tenido relaciones con otros varones y habría conllevado a la discriminación de esta enfermedad no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información si esta información le resultó útil no olvide darle un me gusta al vídeo y sobre todo compartamos la información no olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos vídeos que estaremos publicando es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal no olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo vídeo saludos no olviden de suscribirse al canal